El aporte de las y los trabajadores del sector agrícola pocas veces se reconoce. Diferentes estudios históricos dan cuenta del papel de la clase trabajadora en la economía nacional para la agroexportación. Sin embargo, sus condiciones salariales fueron deficientes y poco dignas para la sobrevivencia, a tal punto que hace 90 años se produjo la gran huelga del Atlántico. La historiadora Marielos Aguilar señala que es en 1934, cuando persistían los efectos de la Gran Depresión del 29, cuando se pudo palpar más claramente la aparición de la conciencia obrera en el seno de los trabajadores bananeros. Fue así como se desarrolló uno de los movimientos sociales más estremecedores de aquella época y que marcó para siempre la historia de los bananales costarricenses. El Sindicato de Trabajadores de la Educación SEC, junto a diversas organizaciones sociales y la Iglesia Católica, buscan posicionar el reconocimiento de la gran contribución dada por las manos de cientos de trabajadores bananeros al desarrollo económico. Para ello celebran el 4 de agosto, el Día del Trabajador Bananero. Conversaremos con un reconocido dirigente sobre la importancia de este Día Nacional, el cual es ley desde el 2016 y se encuentra en el calendario escolar. Hola, bienvenidos a Lo que importa. Este es un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Le saluda Alejandra Fernández Bonilla. Y bueno, precisamente al conmemorarse, al recordar una gran huelga nacional que hubo hace 90 años, hace 90 años de los trabajadores bananeros en la región del Atlántico. Vamos a hablar sobre el Día Nacional del Trabajador Bananero. Para ello hemos invitado a don José Joaquín Meléndez, educador, él es sindicalista, fue secretario general del Sindicato de Educadores, el SEC, y pues él siempre se ha abocado a trabajar con organizaciones sociales en muchos aspectos de la parte sindical. Un gusto, don José Joaquín, tenerlo aquí en el programa Lo que importa. Muchas gracias, Alejandra, y al canal por darme esta oportunidad de poder conversar sobre ese tema tan interesante, especialmente hacia las zonas banaleras y hacia la misma cultura costarricense. Sí, en realidad tal vez podemos empezar contextualizando, porque bueno, hoy en día ya las huelgas no son tan sonadas. A mí me tocó cuando iniciaba el periodismo ir a cubrir, cuando trabajé en algunos otros medios de comunicación, ir a cubrir a la región atlántica de grandes conflictos laborales entre la empresa bananera y los sindicatos de la zona. Y entonces en ese momento había mucha expectativa sobre lo que podía pasar, porque en ese momento se dependía de las… era un modelo agroexportador, el que se había concentrado Costa Rica, exportaba café, exportaba banano, y entonces era importantísimo la producción de banano. Si usted nos puede contextualizar la importancia que ha tenido esa actividad para la economía y en general para la vida de los trabajadores. Es tan importante, digamos, la celebración o recordar esos 90 años de lucha de los trabajadores bananeros que inspiran a organizarse sindicalmente desde el punto de vista social. Podríamos hablar de su aporte también del orden económico y del orden político. Del orden social, obviamente, fue un aporte, son los precursores de las garantías sociales, porque de ahí, de esas luchas sindicales bananeras, es donde viene toda una reacción a nivel nacional para que los trabajadores logren una serie de reivindicaciones y que luego, en 1949, eso pasara a ser las garantías sociales en nuestra constitución política. Muchos trabajadores murieron cabalmente en defensa de esos, los del codo del diablo, los que murieron en Cartago, en fin, los que murieron en Pérez Celedón, para defender esas garantías sociales. La otra es en materia de educación. En materia de educación, ustedes y el pueblo de Costa Rica tienen que saber que estaba en manos de las compañías bananeras. Ellos eran los que pagaban la educación y eso después pasa a ser dirigido por el Ministerio de Educación Pública. Digamos, es nacionalizado. La salud, lo mismo. Luego pasa a ser tomado por la caja costarricense del Seguro Social. Las viviendas pasan a ser de la propiedad de los trabajadores. En fin, hay una serie de conquistas muy interesantes. Es que había una concesión, pero en todo el sentido de la palabra, de ese pedazo de tierra donde las compañías extranjeras trabajaban y quien no ha leído Mamita Yunay y el que no lo ha leído, pues debería retomar Mamita Yunay, una gran obra que se le pide a muchos estudiantes que la lean para que conozcan no solamente la pluma de Carlos Luis Fallas, quien fue uno de los que tuvo a cargo, lideró ese movimiento de esa gran huelga de hace 90 años, en 1934. Pero ahí los empleados, si es que se podían decir empleados, porque muchas veces se hablaba de esclavitud, tenían condiciones realmente infrahumanas. Exactamente. Digamos, la lucha de los trabajadores en esa época era muy difícil. Primero era de gente extranjera, eran migrantes. Acuérdense, primero negros, luego chinos y luego italianos, y por último de gente de Centroamérica y otros pocos de Costa Rica, pero sus condiciones eran muy difíciles. Por supuesto, iba a tocar ese problema, perdón, ese asunto de la cultura. Las zonas bananeras no solamente desarrollan esa parte social, sino que también la cultura. En cuanto al libro que usted acaba de mencionar, Mamita Yunay de Carlos Luis Fallas, Banano Hombre de Carmen Lira, luego los libros La Huelga de los Tútiles de Óscar Aguilar Bulgarelli, y así podríamos, y luego la última novela que me leí, que es la de Gerardo Vargas Varela, que es La Llena, en donde él, siendo diputado, propone que sea el 4 de agosto como Día del Trabajador Bananero. Y así podríais citar otros autores, historiadores también en Costa Rica, entre ellos Vladimir de la Cruz, en donde ha ampliado muy bien acerca de todo lo que es la lucha bananera en Costa Rica y los aportes a la cultura nacional. Así que este es una gran... Actualmente usted tiene conocimiento de cuántos trabajadores son los que están involucrados aproximadamente en la actividad bananera aquí en Costa Rica. El 76% están en la zona atlántica. Eso, según el mismo, a la hora de firmarse el decreto, representaba 40 mil trabajadores en forma directa y 100 mil en forma indirecta. Eso es muy significativo. Luego, su organización sindical, que es a donde nosotros vamos, hoy día hay bastantes sindicatos dispersos, pero bastantes sindicatos, están la Chiriquí, están los de los Dole, están los de la zona de Siquirres, los de Guasimo, los de Batán y los de Guapiles. Nos vamos a quedar con esas enumeraciones para hacer una pausa y enseguida, don José Joaquín y público, estamos de regreso con el tema. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Don José Joaquín, es importante que este día, ya que fue promulgado, es un ley de la República, tenga conocimiento también los sectores escolares. Me dice usted, hemos conversado previamente, de que a pesar de que está en el calendario escolar, no se le ha dado la importancia que ustedes esperarían. Inclusive, la Iglesia Católica también está, es firmante, es promotora también. Son muchas organizaciones sindicales y sociales las que ha habido detrás de esta ley. Sí, la ley es la 93-93, que se firmó el 24 de agosto del 2016. Esta ley no solamente hace un llamado a Costa Rica para celebrar este día, sino que está incorporado dentro del calendario escolar para que las escuelas y colegios den este tipo en el campo de la pedagogía, en cívica o en historia. Así que debemos tener en cuenta que a los educadores y en los diferentes colegios nosotros vamos a tratar de hacerles llegar todo este tipo de información que es importantísimo para que los trabajadores y Costa Rica lleguen a incluir dentro de sus concepciones lo que es el trabajo bananero y el aporte a la cultura, al desarrollo político, incluso a la infraestructura de esta zona de Atlántica que ha jugado un papel muy importante de los trabajadores bananeros. Rescatando también los 90 años de esta gran huelga bananera que finalmente da con este Día del Trabajador Bananero y es la defensa de muchos derechos, recordemos qué ambiente se vivía y cuáles son las circunstancias en que median para que se declare una huelga en esa zona en 1934. Imagínese usted y el público las condiciones laborales en que vivían los trabajadores en esa época. Primero, hay que tener en cuenta que la mayoría eran migrantes, eran muy pocos de aquí mismo y la forma como se les trataba eran verdaderos esclavos. No tenían ni siquiera vivienda, no tenían hospitales, era lo que se le ocurriera atender a la compañía según las enfermedades, especialmente la malaria que es la enfermedad más fuerte de la cual morían muchísimas y luego las aguas eran muy contaminadas y se enfermaban los trabajadores. Esas condiciones eran increíbles. Luego, la misma comunicación entre la zona atlántica y la zona central. No había una comunicación, tampoco había interés de los gobiernos de conocer la problemática de los trabajadores bananeros. O sea, era como otro mundo. Entonces, los trabajadores reaccionan y eso hay que reconocerle al Partido Comunista de Costa Rica en donde ellos son los que levantan al pueblo con Carlos Luis Fallas y Jaime Cerdas y dicen, señores, no, esto está pasando en el Atlántico y aquí debemos hacer un movimiento fuerte y eso es como se reconoce a nivel nacional a partir de esa huelga del 4 de agosto de 1934, que es la fecha que se ha tomado y que ha propuesto el padre Gerardo Vargas Varela en su libro y luego en el decreto, perdón, en la ley que firma en ese entonces el presidente don Luis Guillermo Solís Rivera. En el 2016. 2016. Sí. Hay un dato que dentro de las notas que he leído que tal vez los costarricenses no se pueden imaginar cuando, qué difícil que le paguen a uno con cupones. En ese tiempo la compañía bananera muchas veces obviaba darle el dinero a los trabajadores y le daba cupones porque ellos eran los mismos dueños de lo que hoy llamaríamos pulperías o llamaríamos abastecedores donde los empleados compraban y ellos tenían, no podían ir con dinero sino iban con los mismos cupones y era como, bueno, prácticamente no tenían derecho a salirse de esas condiciones y se veían obligados a comprarle a la misma compañía bananera quien ganaba más porque volvía a retomar el dinero que le había dado al trabajador. Eso en el fondo que usted señala era exactamente la verdadera esclavitud porque se le pagaban por medio de una forma de etiquetes. Estas personas que venían fuera del país no podían regresar porque no tenían el dinero efectivo o sea la moneda. En el mismo lugar tampoco, tampoco se podía salar al interior porque no tenían el dinero efectivo. Eran exactamente una especie de bonos o papel, digamosle así, o boleto como se le pagaban a los trabajadores y ellos iban a comprar a los comisariatos de los productos que importaba la compañía ni siquiera de los productos aquí en Nacional. Entonces, si usted lo ve, es una situación de un intercambio entre bienes y servicios que lo vinculaba totalmente la compañía a un nivel de esclavitud. no tenía otra salida del trabajador. Eso fue un punto esencial en las negociaciones para que el gobierno reconociera y se le tuviera que pagar con moneda nacional a los trabajadores. Eso también fue una reivindicación muy importante para los trabajadores bananeros de esa época. Lamentablemente, después la misma compañía no reconoce lo que firmó y hay una alcahuetería del gobierno para que eso no se cumpla. Tienen que ir nuevamente a una huelga y después otra vez a otra huelga. Prácticamente fueron tres huelgas seguidas. Eso en el libro de don Arnoldo Ferreto él lo resume muy fácilmente toda esta problemática de los trabajadores de esa zona, de esa época. Además de eso, uno puede ver la gran lucha para buscar una mayor igualdad. Bueno, en este momento estamos en que Costa Rica es uno de los países con la mayor desigualdad pese a todas esas conquistas sociales y todo eso. Pero en aquel momento realmente no había un código de trabajo. Es que la gente puede hoy pensar que hablar de estas cosas, pero fueron luchas que dieron trabajadores para que hoy las personas tengan derecho a vacaciones, tengan derecho a un aguinaldo, tengan derecho a una jornada de ocho horas. Entonces, todo eso fue dejando la huella para que finalmente vinieran las garantías sociales en la década del 40. La huelga del 34 tiene un símbolo clarísimo. Es para mí los precursores de las garantías sociales. A partir de ahí se viene forjando en el país todo un concepto importantísimo y especialmente hay que reconocerle al Partido Vanguardia Popular que unifica con las políticas de Calderón para ver de qué manera todas esas garantías sociales se vienen a incorporar dentro del marco legal costarricense el Código de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social, luego todo lo que estipula las garantías sociales de la Constitución Política. Sí, sabemos que hoy día eso está cuestionado, lo están cuestionando. A partir de la aprobación del TLC en Costa Rica se ha venido cuestionando y todos los gobiernos han venido cuestionando esas garantías sociales. E incluso la huelga que la consolidan estos trabajadores hoy día está siendo judicializada y eso es muy grave, eso es reventar con un derecho laboral que le compete a los trabajadores única y exclusivamente. Nos vamos a quedar con esas palabras, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Don José Joaquín, organizar el Día del Trabajador Bananero es una tarea en que no la hacen pocas personas. ¿Quiénes están detrás? ¿Qué tipo de actividades van a realizar? Se ha constituido a nivel nacional la Comisión Nacional Pro Día del Trabajador Bananero. Lo constituyen todas las organizaciones sindicales del país, las principales centrales sindicales, las organizaciones del Magisterio, Desarrollo Comunal, la Iglesia Católica, el Movimiento Cooperativo, es decir, es un montón de organizaciones que están constituyéndola y el evento se va a efectuar en Siquirres, en donde hay un gran interés por parte de la municipalidad, en donde se ha integrado, donde también en Siquirres se constituye una comisión local para el Día del Trabajador Bananero que ellos quieren continuar y están pensando incluso en un monumento, un monumento en Siquirres y luego continuar estas actividades e incluso hacer algunas cuestiones turísticas para utilizar el tren y visitar todas las zonas bananeras que ahí se van tanto hacia el sur como hacia el norte. En fin, también están organizando comidas hechas por la misma gente de ahí de Siquirres sobre bananos, comidas que son desconocidas en todo el área de la meseta central. Hay un resgate de la identidad también cultural del lugar. Exactamente. Eso es lo que se está buscando para que haya una verdadera integración de los, no solamente ya por ahora Siquirres, pero se quiere que se incorpore Guapiles, Guacimo, Batán, o sea, Matina, Limón Centro y Talamanca. Y en cuanto a las, propiamente ya la empresa privada como las empresas de producción bananera en ese lugar, ¿qué han dicho, se han identificado o cuál es la posición de estas empresas con respecto a esta actividad? Bueno, nosotros hemos mantenido una total independencia entre, digamos, lo que es la determinación sindical y las determinaciones empresariales en este caso. O sea, no hemos tocado las puertas de estas compañías porque no sabemos qué puede suceder. Nos pueden debilitar el movimiento porque se incorporan, porque lo que queremos es una independencia totalmente de las organizaciones sociales de la zona y del país, pero no, no lo hemos llamado a su incorporación porque creemos que esto debe tener una identidad, un sello que es del movimiento sindical costarricense. Ese movimiento sindical costarricense en este momento en donde hay, se discute la posibilidad de un referéndum, etcétera, todo lo que se ha venido hablando de hacer reformas, ¿cómo lo ve este movimiento sindical y estas organizaciones en las cuales usted se está moviendo y han trabajado en la organización de este día? Bueno, ese punto propiamente no se ha tocado, pero sí, en términos de las organizaciones sindicales hay un malestar, no hay consenso digamos para ese referéndum, o sea, no suena bien en otras palabras, eso es lo que he podido entender dentro del movimiento sindical costarricense y algunos sindicatos de la zona bananera se han manifestado en contra por ahora, pero es un tema que no lo llevamos a esa fecha, sino que eso tendrá que analizarse posteriormente en todas las reuniones que se van a tener más adelante porque hay que ver de qué manera también tenemos algunos puntos de encuentro con las organizaciones sindicales de la zona atlántica para ver de qué manera se incorporan a una serie de luchas que vienen más adelante y que tendrán que enfrentarse al movimiento sindical porque muchas de los que están poniendo son posiciones antisindicales, usted vea el congelamiento de salarios, los problemas ahora con la huelga, incluso las manifestaciones, todos quieren controlarlo, quieren disminuirlo de tal manera que no haya protestas de la clase trabajadora costarricense, entonces, obvio que ahí internamente se maneja una posición no muy de acorde con este memorándum, aunque es otro punto, pero en el fondo ahí va la situación antisindical también. Yo quisiera ligarlo porque me parece que al ustedes estar organizando una actividad en que suena una actividad masiva, una actividad en donde hay una gran participación y han unido esfuerzos muchos gremios, muchas organizaciones, suena que en ese lugar el sector sindical está fortalecido. No cabe duda que el movimiento sindical en la zona de Limón está fortalecido, pero necesita un apoyo mayor porque el nivel de las convenciones colectivas no van realmente a alcanzar al mejoramiento de las condiciones digamoslo así concretamente económicas, o sea, llamemos el salario, el salario sigue siendo muy malo, no es malo, es pésimo lo que ganan los trabajadores bananeros, hay que ir uno y hablar con ellos, estar con ellos, vivir con ellos para saber exactamente las condiciones del salario que ellos tienen, es bajísimo, entonces es una situación que hay que ponerla como un punto para ver en las convenciones colectivas cómo se logra negociar, porque ahí si no hay digamos una participación digamos del Estado o del gobierno, sino que la independencia de las convenciones colectivas que la dirige entre el sindicato y la empresa tiene que haber un vínculo, pero si hay una presión de mantener un salario o al nivel del salario mínimo o por debajo del salario mínimo, y eso es muy grave para estos trabajadores en las condiciones que viven en esa zona. Nos quedan dos minutos para concluir, le dejo esos dos minutos para que usted nos resuma sobre lo que esperan que sea ese día del trabajador bananero y el impacto y las circunstancias que los motivan para realizar esa celebración. Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados y luego la identidad de los trabajadores de esa zona, el pueblo se ha volcado para celebrar con júbilo este 4 de agosto y nosotros estamos muy esperanzados de que el pueblo de Limón se levante y el pueblo de Costa Rica se levante en solidaridad con los trabajadores bananeros y que vuelvan otra vez los ojos, el interés hacia el apoyo solidario de los trabajadores bananeros. Bueno, don José Joaquín, realmente le agradezco por estar aquí con nosotros compartir estas impresiones sobre esta actividad propiamente que podemos sellarla con esos 90 años en que se celebró una gran huelga nacional por las condiciones laborales en que se encontraban los trabajadores bananeros en 1934. Esperamos que lleguemos a los 100 años para poder recordar y analizar este tipo de acciones sociales y gremiales que alimentan los derechos humanos de los trabajadores y en general de los ciudadanos del país. Mucho gusto de que estuviera con nosotros don José Joaquín y a ustedes nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!